Y es momento de volver al Hotel Radisson, allí está Lucía Ventancur para actualizarnos la información con respecto al discurso del secretario de la presencia, Álvaro Delgado. Exactamente porque está finalizando y respondiendo algunas preguntas de los presentes. El secretario de presidencia dijo entre las afirmaciones, hoy escuchábamos que hacía algunas afirmaciones en cuanto a futuras obras. En ese sentido dio una primicia, dijo, porque en los próximos días se va a estar haciendo la licitación para finalizar algunos tramos de algunas rutas. En ese sentido, a lo del anillo perimetral de la ruta 102 y que se va a terminar, que termina en la ruta 5 y de esta forma poder luego completar el tramo hacia la ruta 1. También el secretario de presidencia dijo que por primera vez se ha cumplido con las metas fiscales sin aumentar los impuestos a alguna de las afirmaciones. Por otra parte, se refirió a lo que será el referéndum, por supuesto, del próximo 27. Dijo que el presidente de la República tiene que ser el principal orador de la cadena por el no, porque es el presidente el impulsor, el principal impulsor de esta ley y por eso llamó a apoyar por el no. Además, se le consultó si él puede llegar a ser un candidato para las elecciones del 2024, las elecciones nacionales, y dijo que por el momento se está enfocando en las elecciones o el referéndum, debí decir, del próximo 27 de marzo. Por eso no brindó más detalles. Y además dijo que el gobierno lo que ha hecho es defender una y otra vez a los más necesitados y por esa razón estuvo brindando detalles de lo que él considera esencial de los 135 artículos, que es en materia de seguridad y brindándole las garantías a la policía. Además, por último, les comento, hizo un anuncio en materia de ganadería. Dijo que se va a estar presentando un plan de estímulos para la producción, para cuando haya sequías, que el ganado tenga el agua necesaria y no sufra el impacto de las consecuencias climáticas. Pero vamos a tener más detalles de lo que ha dicho en la edición central. Muy bien, gracias Lucía. Hasta luego. Vamos a contarles ahora que con motivo del Día de la Mujer se realizó el...